...los periodistas con la batería, porque Pai es la primera voz en esta canción que se dio intensamente. Gracias, gracias. También la pirana, es que va, por favor. No olvides esto. Hola. Después de la noche, he logrado respetar a esta cuerda de estos, así que a los que les impienso mi vida. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!